Buenas, somos de ICO de Costa Rica y les vengo a presentar la pantalla interactiva de OneSchoolman. Contamos con tres diferentes tamaños, 65, 75 y 86 pulgadas y la pantalla cuenta con seis entradas diferentes. En este caso tenemos dos dispositivos conectados que es mi computadora personal y la OPS. La OPS es un accesorio adicional que es una mini computadora que se coloca en la parte trasera de la pantalla. Podemos acceder a ella fácilmente, si pueden ver aquí me tira un preview de lo que es el escritorio del dispositivo que vayamos a abrir. Lo bueno es que mantiene, si ven, no hay que hacer ningún tipo de calibración adicional, mantiene prácticamente el táctil de la manera adecuada. Adicionalmente puedo devolverme y si quiero entrar a la OPS nada más la marco. Lo importante de la OPS es que no necesitamos ningún tipo de cable, sino al conectarse en la parte de atrás prácticamente entra automáticamente. Esta pantalla está basada en el sistema operativo Android, lo que nos permite poder utilizar diferentes aplicaciones. En este caso ya vienen algunas aplicaciones instaladas, pero se pueden descargar las aplicaciones que se necesiten en tienda directamente. Al estar basado en Android también tiene integrado el Google Chrome, con el que podemos navegar por internet sin requerir directamente de un dispositivo adicional para utilizarla de manera autónoma. Una de las funciones importantes que tiene la pantalla interactiva de OneStream es la posibilidad de utilizarla como una pizarra. Ya sea con un fondo oscuro en este caso, puedo venir y cambiar el color de mi lápiz. Puedo utilizar mi dedo, puedo también utilizar el mismo marcador que trae la pantalla. Además, por medio de esta misma aplicación puedo hacer anotaciones en cualquier documento, cualquier fondo, como por ejemplo, en este caso puedo venir y escribir encima directamente de mi escritorio o de la parte principal de la pantalla. Y lo mismo con cualquier tipo de documento. ¡Gracias!